Hola que tal mi gente y por qué no se besan en los dramas coreanos, series coreanas de que vemos pocos besos y se debe a un tema de cultura, a un permanencia en la sociedad, en el conservadurismo es decir la cultura tradicional del país no les permite dar muestra de cariño frente a los demás es considerado como una falta de respeto y de mala educación por eso es que se ven pocos besos en los dramas coreanos